Gracias. Fernando, Vicente Pinilla y Joaquín Recaño. Os voy a pedir, a ver si lo conseguimos en la última sesión, 20 minutos cada uno y así quedará espacio para un debate y luego ya vendrá la clausura. Gracias. ¿Algunos de los participantes, de los oyentes, tendrán que marchar porque están esperando taxis y tal? ¿Nos deprimáis cuando salís? Y nada, gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores por haberme invitado. Yo nunca conocía a Jordi Nadal. Lo que ocurre es que mis directores de tesis, y ahí hay uno de ellos, Vicente Pinilla, fue uno de los primeros autores a los que me hicieron leer cuando empecé la tesis allí a finales del siglo XX. Entonces, estoy muy agradecido por estar aquí. Y lo que yo he hecho ha sido… Bueno, en realidad, cuando Andreu me invitó, al principio dudé. Dudé porque tenía la sensación de que las emigraciones interiores dentro de un país no era uno de los temas a los que más había dedicado Jordi Nadal. Lo que pasa es que luego me di cuenta que estaba equivocado, porque aunque no era un tema que se hubiera dedicado por sí mismo, lo cierto es que es un tema fundamental en toda su interpretación del desarrollo económico español. Entonces, sobre todo en sus dos libros, La población española y El fracaso de la revolución industrial. Entonces, lo que he hecho en el texto que acompaña esta exposición es una comparación entre las conclusiones o las reflexiones o las hipótesis, a veces, de Jordi Nadal con las de la investigación sobre migraciones interiores, pues más de medio siglo después, sobre todo en historia económica y en demografía histórica. Entonces, no es una revisión de la literatura, aunque en el texto se citan más trabajos. Y me he centrado en un periodo que podríamos llamar de una forma un poco laxa como la revolución industrial en España, sin entrar en tecnicismos, pues más o menos desde mediados del siglo XIX hasta 1960, que es el periodo con el que seguirá Joaquín. Y también tengo que decir que hay ciertas coincidencias entre mi trabajo y el que viene después. Ya me lo suponía y leyéndolo hace poco me he dado cuenta que en algunas cosas coincidimos y en otras no tanto, y la interpretación puede ser un poco distinta. Bueno, lo que he hecho ha sido comparar cuatro temas que están ordenados más o menos en cuanto al espacio o la importancia a las que les dedicó Jordi Nadal. Sobre todo la tesis del fracaso industrial de España, después la tendencia hacia la concentración de la migración en unos pocos lugares, después los efectos de la migración, que en realidad, como diré luego, es un tema al que Jordi Nadal creo que habló o que escribió muy poco, apenas nada, pero que me parecía que tenía más sentido o era más didáctico ponerlo antes del último apartado, que es el de las reacciones positivas y sobre todo negativas frente a los movimientos migratorios interiores, a los que sí que le dedicó algunas páginas, sobre todo en el libro de la población. Entonces, el primer tema es sin duda el tema, uno de los grandes temas de Jordi Nadal. Y yo creo que podemos hacer una división o los historiadores económicos, sobre todo, han tendido a interpretar el atraso económico de España desde dos puntos de vista. Y cuando digo atraso económico de España, me refiero a lo que tiene que ver con lo que estamos hoy aquí, hablando aquí, que es el alto porcentaje de población trabajando en el sector agrario y la baja en migración, sobre todo, desde el campo a la ciudad. Entonces, algunos historiadores económicos o historiadores a secas se interpretaban o ponían el énfasis en factores de oferta, es decir, en problemas relacionados con la agricultura. Aquí no he hecho una distribución de qué autor decía cada cosa en concreto, simplemente me refiero a como tres grandes interpretaciones dentro de este grupo. Primero, problemas económicos y demográficos del sector que hubiera sido incapaz de soltar, de comillas, población o de generar productividades suficientemente altas para que más gente tuviera recursos para poder emigrar. Después, características o peculiaridades de algunas zonas del país con distribuciones de la propiedad muy desiguales y en las cuales parece ser, o se argumentaba, de que algunas personas podían esperar en el futuro acceder a la tierra, sobre todo en el sur de España, aunque las posibilidades fueran muy remotas. Y, finalmente, un tipo de explicaciones, pues no sé si decir culturales o sociológicas, acerca de una supuesta resistencia a la inmigración por parte de los campesinos. Entonces, serían un grupo de explicaciones entre las que estaba Jordi Nadal. Y, por otra parte, el otro grupo de explicaciones, defendido a veces por los mismos investigadores, lo que proponía simplemente es que la causa de ese retraso en la emigración y de esas altas tasas de porcentaje de población agraria se debían al poco tirón o la poca capacidad de las ciudades y de la industria para generar empleo. Entonces, en algún caso coinciden los investigadores, también Jordi Nadal, ahora explicaré esto. Y, bueno, he subrayado a aquellos autores que creo que hacían más énfasis en este punto de vista, pues Leandro Prados, Blanca Sánchez y yo mismo. Con respecto a la postura de Jordi Nadal, Jordi Nadal, en primer lugar, describió la escasa emigración desde el mundo rural, sobre todo en estos dos párrafos. He citado varios párrafos, pero no los voy a leer por hacer la presentación más ágil y no pasarme del tiempo. Y con respecto a la explicación, es decir, de por qué había habido tan poca emigración, yo creo que Jordi Nadal mantuvo una posición intermedia. No sabía qué adjetivo utilizar aquí, porque no sabía si poner ecléctica o incluso ambigua, porque creo que a veces era un poco confuso. Pero yo creo que él defendía tanto argumentos de ofertas, es decir, relacionados con los problemas del mundo rural, como con argumentos de demanda relacionados con la escasa capacidad de la industria y las ciudades para atraer población. Y esto es una idea que yo sé que luego Vicente va a volver y en la que más o menos coincidemos, lógicamente. Entonces, bueno, quizá me da la sensación de que Jordi Nadal estaba más cerca de la segunda postura. Es decir, acerca del problema estaba en las ciudades y en la industria, no tanto en el mundo rural, aunque él defendió los primeros puntos de vista. Entonces, aquí, con respecto a la investigación posterior, yo lo que he hecho ha sido como tres comentarios, o tres valoraciones. En primer lugar, yo creo que tanto Jordi Nadal como el resto de investigadores de la época, pues los que he cintado anteriormente, algunos estaban aquí, otros todavía están o se han ido, quizá tienden a menosvalorar o quitarle importancia a la emigración del siglo XIX. Es decir, el párrafo anterior, el segundo párrafo de Jordi Nadal es bastante claro en esto, donde dice que realmente tendremos que centrarnos en el siglo XX y no en el siglo XIX si queremos estudiar la emigración interior. Entonces, si miramos las cifras de nacidos en otra provincia, es decir, esto es el porcentaje de población que vive en una provincia española que ha nacido en otra provincia, que es una de las pocas formas que tenemos para acercarnos, para medir la emigración interior. Aunque es cierto que la emigración aumenta a principios del siglo XX, lo cierto es que las tasas del siglo XIX, siendo bajas, tampoco son desdeñables. Entonces, además aquí habría que sumar dos cuestiones. Primero, no estamos teniendo en cuenta la emigración dentro de las provincias, que era muy importante. Y, en segundo lugar, como ha repetido muchísima gente, no se puede entender el aumento de la emigración de los años X o los años XX, o incluso, por supuesto, el de los años 50 o 60 del siglo XX, sin entender que ese proceso había empezado antes. Y que hay como unos factores relacionados con las redes migratorias, es decir, cómo unos inmigrantes se ayudan a otros o comparten información o contribuyen a crear unas rutas que después se van a hacer más intensas. Entonces, aunque sí que es cierto que el aumento de la emigración se produce en el siglo XX, el siglo XIX no es un siglo inmóvil en ese sentido. Y es una idea a la que voy a volver ahora también. En segundo lugar, con respecto a los factores explicativos de la relativa baja movilidad, a ver, yo tengo claro, es cierto que las dos interpretaciones son compatibles. De hecho, ahora mismo estaba hablando con Vicente y con Joaquín de esto. Y hay autores que especialmente han destacado cómo, en algunos momentos, en algunos lugares, los factores de expulsión, es decir, los factores relacionados con los problemas del sector agrario, o de las economías agrarios, digamos que tendrían la voz cantante a la hora de explicar la emigración. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aún así, yo creo que hay evidencia para sugerir o para mostrar que, en conjunto, en general, los factores de demanda explican o tienden a explicar mejor la evolución de la emigración interior. Por varias cuestiones, aquí he destacado cuatro. La primera es que, si comparamos el caso de España con el de cualquier otro país europeo, la relación entre aumento de la emigración interior y crecimiento económico está muy clara. Es decir, conforme los países empiezan a crecer, conforme empiezan a desarrollarse, conforme empiezan a tener su revolución industrial, es cuando empieza a aumentar la emigración interior. Entonces, en ese sentido, y ocurre lo mismo con la emigración internacional. Perdón. En ese sentido, el caso de España no es distinto al de cualquier otro país. En segundo lugar, porque cuando se han hecho estimaciones econométricas, cuando se han hecho modelos con regresiones acerca de las causas de la emigración, lo cierto es que se puede explicar muy bien las causas y la evolución con unos factores básicos o unos factores económicos muy fundamentales, muy básicos. Es decir, los inmigrantes respondían, pues sobre todo, a las diferencias de empleo, a las diferencias en ocupaciones, a los costes del desplazamiento y de la integración y al efecto de las redes migratorias. Entonces, lo que quiere decir esto es que los inmigrantes estaban comportándose lo mismo que en cualquier otro país y respondiendo de la misma forma a los incentivos. De hecho, en los análisis que hice yo para la década de los años 20, obviamente los salarios de los lugares de destino parece ser que tenían más peso que los de origen. Es que realmente los inmigrantes estaban emigrando cuando había oportunidades o cuando había trabajo en las ciudades y en la industria y no antes por otros motivos. Y de hecho, también creo que se había prestado quizá poca atención a los costes de desplazamiento. Es decir, lo que ocurre es que España es un país grande, entonces una gran parte de las zonas con muy poca emigración hasta mediados del siglo XX son zonas que estaban muy lejos de los principales destinos, sobre todo el sur de Europa, donde el principal gran destino era Madrid, el que estaba más cerca. Y aún así podía estar muy lejos o el coste del desplazamiento o la poca información que se tenía sobre Madrid podía ser un factor que estuviera returiendo la emigración. Por último, la investigación más reciente, que ha trabajado con datos individuales o con datos micro, lo que parece mostrar es que había una selección positiva de los inmigrantes, en el sentido de que los inmigrantes o tenían ya mejores ocupaciones que los no emigrantes antes de emigrar o eran más altos o estaban más alfabetizados que los no emigrantes. Entonces, como dicen estos autores, digamos que los inmigrantes tenían más que ganar o digamos que había una selección en el sentido de que emigraban aquellos no que estaban peor, que emigran por desesperación, sino porque tenían más que ganar en los sitios donde se ofrecían distintos trabajos o los salarios más altos. Es decir, que la evidencia que tenemos, evidencia cuantitativa, tiende a sugerir que efectivamente los factores de demanda pueden ser más importantes que problemas relacionados con el mundo rural, a pesar de la excepción y a pesar de cómo ha empezado esta transparencia. En cualquier caso, yo creo que no tiene ningún sentido esta descripción que se hacía en algunos trabajos acerca de esa resistencia a la movilidad o esa aversión al riesgo por parte de la inmigración. Creo que esto es algo que no tiene mucho sentido. He tomado aquí esta expresión de Isidro Dubert y de David Martínez, que ellos hablan de estos supuestos rasgos antropológicos de los campesinos españoles que no parece que fueran así. Por último, hay un aspecto que a mí me parece muy importante y que me resultó muy atractivo investigar, que es el hecho de la inmigración temporal. Es decir, yo diría casi toda la historia económica hasta hace 10 o 15 años se centraba en la inmigración permanente, o pensando que los datos de nacidos en otra provincia reflejan una inmigración permanente. Sin embargo, en España, igual que en cualquier otro país europeo, igual que en Estados Unidos, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, una parte considerable de los inmigrantes eran inmigrantes temporales. Es decir, inmigrantes que alternaban trabajos en distintos lugares, siguiendo los distintos calendarios agrícolas, o que compaginaban el trabajo agrícola con el trabajo una temporada, pues en la construcción o el servicio doméstico, o menos, pero también en algún caso en la industria, pues en ciudades de pequeño tamaño o en ciudades grandes también, como Barcelona. Entonces, cuando uno tiene en cuenta también la importancia de la inmigración interior, y por suerte en España los censos de población reflejan este tipo de inmigración, aunque lógicamente está muy infravalorada, pero cuando uno incluye también la inmigración temporal en el análisis del funcionamiento de los mercados de trabajo del siglo XIX, lo que ve, en primer lugar, es que el mercado de trabajo era mucho más complejo que si solo miramos la inmigración permanente. Es decir, que había elevadísimas tasas de inmigración temporal en muchos lugares. En segundo lugar, por supuesto, que esto generaba efectos, efectos económicos. Y en tercer lugar, esto nos da una visión menos drástica, menos categórica del cambio estructural. Es decir, si miramos las cifras del cambio estructural, pues lo que vemos es que el número de personas trabajando en la agricultura era muy alto en España hasta 1910, creo, o algo así. Pero, claro, hay que tener en cuenta que una parte de esas personas estaba compaginando trabajo. Es decir, tenía más de un trabajo o podía vivir en dos localidades a la vez. Es decir, es una visión más flexible de ese cambio estructural tan lento, de esa tendencia tan lenta hacia la industrialización. Con respecto al segundo punto, es decir, paso de la gran tesis del fracaso de Nadal al tema de la concentración espacial, aquí lo que Jordi Nadal demostró o lo que hizo, lo que puso el énfasis, es que los inmigrantes interiores tendían o tendieron a concentrarse en unos pocos lugares. Entonces, en concreto, él analiza aquellos casos, aquellos lugares donde tenían un 15% de la población de inmigrantes, al menos, que son solo tres antes de la Guerra Civil, Barcelona y Vizcaya y Madrid. Entonces, con respecto a Barcelona y Vizcaya, él se refiere que la migración está motivada por efectos, por causas económicas, y en el caso de Madrid habla de atractivos político-económicos o extraeconómicos. Entonces, aquí yo creo que se pueden hacer dos valoraciones. Bueno, para empezar, centrarse en los grandes destinos tiene sentido en el marco teórico o en el marco interpretativo de Jordi Nadal, que está analizando el retraso económico. Pero, claro, eso, en primer lugar, y es algo que he dicho antes y creo que lo voy a volver a decir luego, está, en cierta manera, subestimando la importancia de la migración en otros sitios del país. Hay que tener en cuenta que, si miramos simplemente a las cifras macro, pues hay diez provincias con nacidos, porcentaje de nacidos en otra provincia mayores del 10% y 23 que están entre 5 y 10, algunas cerca del 10, es decir, que son porcentajes que no son bajos o que no son muy bajos. Y, por supuesto, si miramos a la ingente entidad de literatura que ha analizado casos concretos, localidades, regiones, ciudades, lo que vemos, y he citado a David por ser uno de los pioneros en su estudio sobre Cuenca, pero, bueno, quizás este es uno de los rasgos de identidad más importantes de la Asociación de Demografía Histórica. Es decir, si uno mira la revista Demografía Histórica puede ver decenas de artículos analizando la emigración o la emigración o los procesos de integración en lugares concretos. Entonces, hay realmente la realidad o lo que nos muestra esta investigación es que la realidad era mucho más compleja. No era tan simple como simplemente tres grandes destinos recogiendo la mayor parte de la emigración. Lo que me cuesta más entender es esa división que hace Jordi Nadal entre atractivos solo económicos y extraeconómicos. Yo no sé si Jordi Nadal se refería aquí simplemente, y os pregunto a los que lo conocisteis mejor, al peso de la industria en Barcelona y Vizcaya con respecto a la importancia del sector servicios en Madrid. Pero lo que es cierto es que la investigación posterior sobre Madrid, que es verdad que estaba un poco rezagada, había mucha investigación sobre Barcelona y Vizcaya, pero muy poca sobre Madrid hasta hace como diez años, lo que ha mostrado es que los procesos de inmigración son muy parecidos y los procesos de integración también son muy parecidos. Y esta es una idea a la que voy a volver ahora otra vez. Es decir, la única diferencia es que en Madrid el sector servicios era más importante y en Barcelona o Vizcaya era el sector industrial el que estaba tirando de los inmigrantes. En tercer lugar, he dicho que el punto que iba a analizar es de los efectos de la emigración. Y en realidad, como decía antes, este no es un tema al que Jordi Nadal dedicara mucho espacio. Lo que pasa es que lo he querido incluir por la importancia que tiene. Quizá, de hecho, este es el gran tema. Para un economista es quizá el gran tema, tanto de la inmigración interior como de la inmigración internacional. Es decir, el efecto que produce la inmigración, tanto en los lugares de destino como en los de origen, como el propio emigrante. Entonces, aquí Nadal simplemente hace algunas referencias al efecto sobre la población en los lugares de origen. Y no he querido hablar de esto porque es sobre todo de lo que va a hablar Vicente y también Joaquín. Y después, Nadal hace unas breves, pero yo diría muy pesimistas, alusiones a los efectos sobre los propios inmigrantes o sobre los lugares de destino. Es decir, él considera que la inmigración es bastante exitosa en Madrid y Barcelona, porque son sitios industriales, pero me da la sensación de que es bastante escéptico, bastante pesimista, cerca del efecto de la inmigración en Madrid y en otros lugares. Por las referencias que él hace, que las he citado antes, y sobre todo a lo de los… Bueno, sobre todo esta frase de la mayor cantidad no asimilados o el exceso que hincha con exceso los efectivos urbanos. Hace varias referencias con este tipo de expresiones. Entonces, yo creo que aquí, en un testamento, creo que Jordi Nadal no tenía razón. Y me refiero sobre todo a lo que he dicho antes, a la cantidad de investigación posterior que ha descrito y ha analizado todo el proceso de integración en muchísimos distintos y distintos lugares de destino. Tanto urbanos o muy urbanos, como Barcelona, Madrid o Bilbao, pero ciudades más pequeñas y, por supuesto, también pueblos. Entonces, aquí hay una cantidad de literatura tremenda que no he querido describir, por supuesto. Aparte de eso, hay otro tipo de investigación que se ha hecho después y que Jordi Nadal no contempla en su momento. Lógicamente, no era el momento o el contexto no era el de este tipo de investigación. Que han analizado el efecto de la inmigración sobre las diferencias salariales de destinos. Es decir, acerca de si la inmigración contribuyó a reducir las diferencias económicas entre los sitios de destino y los sitios de origen. Entonces, bueno, aquí las conclusiones no coinciden. Algunos actores muestran que no hubo una gran contribución o ninguna de la inmigración a reducir las diferencias. Y algunos sí que muestran, sobre todo en algunos casos concretos, que sí que contribuyó a reducir las diferencias entre sitios en los que la diferencia al principio era muy grande. Por último, Jordi Nadal dedica como tres o cuatro o más o como cinco páginas, sobre todo, del libro sobre la población a describir el rechazo a la inmigración y a la inmigración interior. Entonces, él analiza dos corrientes. Por una parte, el rechazo a los inmigrantes que están llegando a Cataluña antes de la guerra civil. Él es muy crítico con la actitud del nacionalismo hacia los inmigrantes, sobre todo murcianos y almerienses, que están llegando desde finales, bueno, murcianos y almerienses un poco más tarde, pero hasta la guerra civil. Y él hace alguna referencia también a la reanudación de ese movimiento, de esas opiniones en contra de la inmigración, aunque él también destaca algunas a favor, pero hace una alusión muy breve en la segunda edición del libro, al inicio del segundo proceso, a lo que se ha llamado a veces de una forma un poco, bueno, se suele llamar de una forma un poco dramática como el éxodo rural, a partir de los 50 o los 60. Entonces, en realidad, este es un campo que conozco peor y que ha sido, sobre todo, tratado por historiadores sociales, historiadores políticos y historiadores de la cultura también. Pero sí que ha habido bastante investigación, sobre todo historiadores políticos, aparte de la que cita Jordi Nadal, creo que cita ya Josep Mestres, me parece, no me acuerdo, pero cita bastantes historiadores. Y después ha habido bastantes trabajos describiendo, pues, como algunos grupos sociales recelaban o tenían esta especie de ansiedad frente a la llegada de inmigrantes, pues, sobre todo en el caso de Barcelona, de murcianos y almerienses, como he dicho antes, o en el caso del País Vasco, pues, castellano-leoneses también, ¿no? Entonces, ha habido muchísima investigación analizando el discurso político de todas esas actitudes en contra. Y el segundo caso que analiza Jordi Nadal es el de la crítica o la desconfianza o la posición en contra de la emigración. Y entonces, aquí él dice que, ¿dónde está esto? La preocupación demográfica se ha desplazado de Barcelona a Madrid, ¿no? Y aquí él se refiere, pues, a ese discurso del primer franquismo, muy inspirado, muy basado en el falangismo, en esa idea de idealización del campesino y del mundo rural, y de esa representación de la ciudad como un sitio peligroso y decadente, que fue muy potente, y que incluso, y esto es algo que ha sido estudiado hace muy poco, el año pasado se defendió una tesis de un historiador en la Universidad Autónoma de Miguel Díaz Sánchez, que me parece estupenda. Yo estuve en el tribunal como suplente, pero me parece una tesis realmente magnífica. No estoy muy de acuerdo con el tratamiento de los números, pero realmente es una tesis increíble, que describe todo el marco legislativo y todo el proceso de negociación que hizo el franquismo en los años 40 para tratar de que la población volviera a sus sitios de origen y para impedir que volviera a emigrar a las ciudades. Y digo tratará porque, evidentemente, fue un fracaso. Es decir, sí que hubo expulsiones de migrantes en algunos sitios, por ejemplo, en Barcelona. No estoy seguro si hubo expulsiones desde más ciudades. Creo que hubo también alguna expulsión en Bilbao y Sevilla, pero no estoy muy seguro. Pero lo que es cierto es que, en general, el plan fracasó y, evidentemente, se vino abajo por sí mismo en cuanto el país empezó a modernizarse, empezó la revolución industrial o el final de la revolución industrial y aumentó la emigración. Y, además, ideológicamente también fue un discurso que empezó a perder peso dentro del franquismo conforme avanzaban los años 50. Entonces, es un tema en el que hay bastante investigación en el pasado y también en el presente. Finalmente, hay una idea a la que Jordi Nadal destaca también en unos pocos párrafos que quizá no es una parte importante, pero que confieso que la he incluido después de leer el trabajo de Fernando y Vicente, porque ellos hacen alusión a esto. Entonces, era como yo también quiero decir algo de esto. Entonces, es esta alusión a la guerra civil. Entonces, Jordi Nadal habla de cómo la guerra civil trastoca todo el sistema migratorio, no utiliza estos términos, pero todo el proceso de movilidad que había empezado desde finales del siglo XIX y hace una pequeña referencia a cómo en los años 40 realmente le está costando arrancar o todavía no hay esa emigración. Entonces, aquí después la investigación, digamos que ha habido como dos puntos de vista. Es decir, hay algunos historiadores o muchos que lo que han defendido es que en España hubo una re-ruralización en el sentido de que mucha gente efectivamente volvió al campo, montó mucho la importancia de la población activa agraria y como que hubo un gran retraso en las emigraciones hacia las ciudades otra vez. Lo que ocurre es que desde hace unos años hay trabajos que muestran, aunque es difícil, creo que ser preciso en esto es muy complicado porque no hay datos individuales para este periodo. Bueno, que me corrija Joaquín si estoy equivocado, pero lo cierto es que da la sensación de que ese proceso de re-ruralización, que yo creo que sí que existió, pero que fue rematadamente breve. Es decir, ya a finales de los 40, a mediados de los 40, da la sensación ya de que se ha recuperado otra vez el sistema migratorio. Es decir, de que tenemos otra vez gente migrando del campo a la ciudad, a los mismos destinos, con la diferencia que ahora está empezando en la migración en masa, pues sobre todo desde el sur. Entonces, bueno, ha habido bastante investigación también. Yo, por ejemplo, con José Antonio Ortega, un demógrafo de la Universidad de Salamanca, en parte con datos que me regaló Joaquín, en el que le estoy muy agradecido, que mostramos esa reanudación tan rápida. Y también Fernando Collantes lo ha dicho en bastantes ocasiones. Entonces, bueno, de hecho, yo ahora estoy trabajando en esto acerca del efecto de la guerra civil sobre la distribución de la población de una forma un poco más sistemática. Y con esto acabo, ¿no? Entonces, tres ideas finales. Evidentemente, no soy original, y menos ya a estas alturas de esta reunión, diciendo que Jordi Nadal fue uno de los fundadores, uno de los investigadores que sentó las bases de tantas cosas, y entre ellas el estudio de las emigraciones interiores. Entonces, durante los más de 50 años después, pues la investigación, en algunos casos, ha coincidido con él, en otros casos le ha rebatido. También hay que tener en cuenta, lógicamente, que es muy fácil rebatir a alguien que escribió hace 50 o 60 años, ¿no? Sobre todo por la mayor disponibilidad de más investigación, de mejores datos, de distintas técnicas. Es decir, esto, lógicamente, es obvio y pasa en cualquier disciplina, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, hablo por mí, creo que hablo por todos, la investigación sobre emigraciones está en gran deuda con Jordi Nadal. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues también, mientras van poniendo el PowerPoint, agradecer a los organizadores que me hayan invitado. Yo tuve una relación escasa con Jordi Nadal, entonces, por eso, todavía me alegra mucho de que me hayas invitado, pero no me resisto a contar tres episodios de esta relación, ¿no? Son ilustrativos de cómo era Jordi Nadal. Y yo, cuando hablaba a Fina, cuando hablaba a su hijo, es que es el Nadal que yo conocí, ¿no? El primero, yo entré en la universidad en el año… Voy a intentar no comerme más de tres minutos con las anécdotas. Yo entré en la universidad en el año 86 y había hecho un trabajo mercenario previo, o sea, un trabajo para ganar dinero, que era un libro sobre la economía y la sociedad de Teruel en el siglo XIX. Y entonces, ese primer curso que yo estaba en la universidad, se invitó a Jordi Nadal a dar una conferencia en el departamento, que era un departamento de economía aplicada grande, ¿no? Y entonces, a mitad conferencia, con todo el departamento allí, de pronto saca mi libro. Entonces, yo ya me quedé aterrado porque a Jordi Nadal le precedía la fama, ¿no? Y digo, ahora me va a fusilar aquí públicamente, ante todos mis compañeros. Y entonces, hizo una observación crítica, pero en este caso el estímulo era positivo, ¿no? Diciendo, esto está muy bien, pero hay que hacer más, ¿no? No me acuerdo qué era, pero la ocasión es que quería más, ¿no? Entonces, dice, bueno, he salido vivo de este primer encuentro. Salí vivo por segunda vez, hablaba con Fina en los cursos de Santander del 86-87, porque, claro, nosotros no teníamos la devoción exclusiva por la historia económica. Y entonces, estaba un grupito que estaba Jordi Catalán, Ana Guanel, Toni Estevedo Rodal, que se fue a Estados Unidos al poco, y Luis Germán y yo. Y nosotros, además de ir al curso por las noches, nos íbamos de juerga. Y debo decir que hasta ahora es bastante tardías. Pero íbamos religiosamente a la sesión matutina, pero íbamos en un estado a veces algo lamentable, por ser generoso con nosotros mismos. Entonces, estábamos aterrados por si Jordi Nadal descubría nuestras facciones, nuestro pasado reciente, ¿no? Pero no, sobrevivimos, participamos en el curso, lo hicimos todo bien. Y el último episodio, para mí fue el más interesante, cuando fue el Congreso de Girona, invitamos a Jordi Nadal a un tribunal de tesis a Zaragoza y entonces él dijo que sí, pero que lo teníamos que llevar en coche. Entonces, a mí me vino muy bien desde Girona, lo fui a recoger luego a la facultad. Y entonces, subí al departamento y bajamos juntos por las escaleras y nos cruzamos con unos estudiantes que tiraron un papel al suelo. Y entonces, Jordi Nadal se paró, se volvió y se echó una bronca, que yo dije, ahora tengo tres horas de coche, a ver lo que va a pasar aquí, ¿no? Y debo decir que fueron tres horas muy interesantes, porque tener a Jordi Nadal para ti solo durante tres horas está muy bien, porque él no era un monologuista, Jordi Nadal. Era un diálogo, le gustaba el diálogo. Entonces, claro, yo conducía, pero todo el viaje me preguntaba, o sea, fue una conversación interesante, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, pues esta es mi pequeñita historia. Y luego de decir una cosa que ha dicho ahora Javier y que viendo sus diapositivas me he dado cuenta, ¿no? Claro, ahora es muy fácil hablar del trabajo de Jordi Nadal sobre un tema que, como vais a ver, era relativamente marginal en su investigación y en sus preocupaciones. O sea, que en este sentido no tiene mucho sobre lo que yo voy a decir. Parecido a lo de Javier, pero en vez de centrarlo en las migraciones, más desde la perspectiva de la despoblación rural, que obviamente tiene una conexión súper directa con las migraciones, porque fue la principal causa de despoblación. Entonces, viendo las diapositivas de Javier, claro, me he dado cuenta que ahora mismo por decir, bueno, en esto Jordi Nadal no está correcto, en esto sí, pero es que de la bibliografía que ha presentado Javier, que valida o rectifica los planteamientos de Jordi Nadal, casi todo es posterior a 2000. ¿Qué quiero decir con esto? Jordi Nadal, lo acaba de decir Javier, fue un pionero. Los pioneros no tienen a su alcance muchas investigaciones coetáneas en las que asentar sus tesis o sus hipótesis. Eso quiere decir que una parte, en mi opinión, al menos importante del trabajo de Jordi Nadal, además de su investigación directa, está también constituido por hipótesis que no tienen un suficiente reflejo en datos empíricos, porque no podían tenerlo porque él, obviamente, no podía hacer todo. Entonces, quiere decir que algunas de estas hipótesis, como veremos, pues las podemos validar y en otros casos podemos ser más críticos, pero ya quiero advertir que entendamos que los dos libros que analizamos en ese trabajo son del 66 y del 75, o sea, son de hace casi y sin casi 51 años o 46 años, por lo tanto, más o menos, no en torno a 50 años. Por lo tanto, ahora hacemos cualquier trabajo de investigación y es que tenemos una biografía de historia económica desbordante en la que apoyarnos, pero Jordi Nadal, como era un pionero, no tenía casi nada. Entonces, bueno, seamos también prudentes en la valoración que hacemos. Bueno, entonces ya he dicho que tiene como dos partes el trabajo. Por un lado, analizamos la contribución de Jordi Nadal al tema de la despoblación rural en España, que ya remarco que es un aspecto muy marginal en su obra. Y, en segundo lugar, vamos a tratar de revisarlo al hilo de todas las investigaciones posteriores que, como es natural, pues validan o en algunos casos no validan algunas de las hipótesis. Hemos hecho una cosa que yo creo que le da fuerza al trabajo, pero que podría ser cuestionable. Y hemos visto dos Jordi Nadal diferentes. Uno es el Jordi Nadal demógrafo y otro el Jordi Nadal historiador económico. ¿Por qué? Porque realmente las hipótesis que tiene Jordi Nadal en el demógrafo frente a la historia económica no son coincidentes, sino que son contrapuestas. Entonces, esto es lo que nos ha parecido casi como más interesante. ¿Cuál es su primera contribución como demógrafo? Él plantea esta diferencia entre el 19 y el 20. Claro, Javier, con la presentación que ha hecho, tenemos que dudar de lo que hacemos. Entonces, con lo que ha dicho él, me ha hecho dudar de lo que hemos hecho nosotros, porque nosotros en la valoración veremos que nos parece interesante el contraste que él hace entre el 19 y el 20. Claro, Jordi Nadal hace el contraste y no se detiene en el 30, sino que habría que prolongar esas cifras que has dado a los decenios posteriores, porque realmente son los más potentes. Destaca cómo la crisis finesecular genera corrientes migratorias y cómo después de 1920 va a haber una mayor movilidad que tiene que ver con los propios problemas de la agricultura, como sobre todo con el tirón de la industria en algunas zonas. Señala una idea interesante, que es que esto se corta en los años 30 y 40. Luego veremos que él no habla, para nosotros es un mérito, él no habla de regularización, sino que lo desmiente. Y luego lo que destaca, como es obvio, es en lo que él casi era, bueno, era coetáneo, la explosión migratoria y, por lo tanto, el despegue de la despoblación que tiene lugar a partir de los años 50. No lo he metido en las transparencias, pero llega a hacer incluso predicciones de si no cambia nada, cuando no quedará ningún habitante en las provincias de Teruel, en las provincias de Cuenca. Él dice que esto no va a pasar, porque hay también ciudades en estas provincias, por lo tanto, esto es un poco… pero es un planteamiento que hace que es interesante. ¿Cuál es su marco analítico? Él, en el libro de la población española, claramente dice que es la demanda de mano de obra de las ciudades la que regula los movimientos migratorios campo-ciudad, lo que Javier llamaba, en este caso, factores de demanda. Es rotundo en este juicio. Luego están tanto el fracaso como, en realidad, las dos partes de su contribución, la primera individual y la segunda con Josep Fontana, en la Fontana Economic History de Europa. Entonces, ahí, cuando empieza el fracaso, por ejemplo, el primer capítulo sobre población, no hay una diferencia sustancial con los planteamientos que tenía en la población española. Sigue con el mismo argumento. Las ciudades tienen una limitada capacidad de absorción y, por lo tanto, la inmigración campo-ciudad es muy limitada e, incluso, la inmigración va preferentemente hacia el exterior, señala él, por cuanto las ciudades no pueden absorber tanta gente como podría salir de estas ciudades. Y, desde luego, no considera que la inmovilidad de la población rural fuera un freno o un obstáculo para la industrialización. Entonces, mantiene exactamente la misma tesis. De nuevo, la inmigración campo-ciudad está esencialmente regulada por esta demanda de mano de obra de las ciudades. Y él destaca, pensando en cuando escribe el libro, es justo al final de este ciclo, que va del 60 o de algún año antes al 75, que justamente el masivo éxodo rural es uno de los rasgos para él más relevantes de esa sociedad contemporánea. Pero, sin embargo, en las conclusiones el planteamiento cambia radicalmente. Las conclusiones del fracaso son importantes porque es donde él cuadra todas las piezas y, entonces, aquí él da su interpretación sobre el desarrollo económico español. Aquí, en primer lugar, se posiciona frente a Sánchez Albornoz. Sánchez Albornoz, el planteamiento que había hecho, muy deudor, podríamos decir, de Arthur Lewis y su teoría de la oferta ilimitada de mano de obra, es que tenemos una economía dual, alta productividad en las ciudades, baja productividad en el medio rural y, por lo tanto, lo que hay es un trasvase de mano de obra del campo a las ciudades que está regulado esencialmente por esta capacidad de absorción de las ciudades. En suma, el mismo planteamiento que tenía el, llamémosle, Nadal demógrafo. Sin embargo, en estas conclusiones cambia el énfasis, porque ahora, si recordáis el argumento de Nadal, podríamos decir incluso keynesiano, es que hubo un problema de demanda, es decir, que el campo, debido a su pobreza, a su baja productividad, no fue un mercado capaz de absorber la producción industrial. Este es un planteamiento. Entonces, en este planteamiento encaja muy bien la idea de que la pobreza del medio rural impidió la liberación de mano de obra. No voy a entrar aquí en un debate, podemos debatir qué ocurre, es mano de obra redundante, qué ocurre en el planteamiento de Lewis, se podía hacer el trasvase sin que hubiera problemas, por cuanto se suponía que era una economía con mucho subempleo, de muy baja productividad. Pero a él aquí le encaja bien esta pieza, es decir, la pobreza del medio rural no solo es un problema para la demanda de manufactura, sino también es un problema para la capacidad de liberar población. Y entonces, en este sentido, aquí, por un lado encaja bien el argumento de Nadal y, por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando escribe Nadal, en el 75, estamos en el cénit de una teoría que era… Yo trabajé en un libro con Pedro Lainz hace unos años, en la introducción lo trabajé a fondo, la teoría que planteaba que, cuando estudiamos el vínculo agricultura-industria, es la modernización de la agricultura, el incremento de la productividad de la agricultura, el que genera un impulso para la industrialización. Es un caso muy interesante este tema porque la idea surge de los historiadores económicos en Gran Bretaña, especialmente al analizar la revolución industrial. Pero es tan potente que es uno de los, seamos modestos, de los escasos casos en los que la historia económica hemos conseguido impregnar con nuestros planteamientos a los economistas. Entonces, los economistas del desarrollo absorben este planteamiento. Y si leéis los trabajos, pues, desde luego de Beroc, del propio Rostov, bueno, de una playa de economistas del desarrollo que están escribiendo en estos años, plantean esta idea de la modernización de la agricultura como un prerequisito para el desarrollo económico. Y en todos estos libros de economistas del desarrollo, curiosamente, tienen siempre una sección para apoyar este argumento teórico que es la revolución industrial inglesa, que se nutre de los trabajos de los historiadores económicos. Entonces, claro, Nadal, que está escribiendo sobre esto, tiene una literatura que no es que sea dominante, es la única casi que hay en aquellos momentos que está diciendo que sin modernización del sector agrario no hay desarrollo económico. Entonces, aunque ha podido decir al principio que como demógrafo, que la mano de obra se mueve en función de la demanda de esta por parte de las ciudades, al final el historiador económico, cuando tiene que cuadrar sus piezas, resulta que esta pieza le encaja muy bien, es el consenso, podríamos decir, académico que hay sobre el papel de la agricultura. Esto tiene un apoyo empírico en el caso catalán, porque él plantea que justamente fue en los cambios agrarios en Cataluña en el siglo XVIII, las bases sobre las que sentó la industrialización del siglo XIX, y contrasta el caso catalán con el resto de España, donde en este caso un sector agrario tradicional hubiera impedido el desarrollo de la industria. Entonces, bueno, tenemos, claro, por razones mucho más importantes, sentimos que no esté Jordi Nadal entre nosotros, pero a mí me hubiera gustado mucho ahora que se levantara y me dijera que estoy equivocado, o que sí, cual lo hizo por otras cosas, porque lo interesante es que es una contradicción en el mismo libro, o sea, que no es una contradicción solo entre la población, que nunca revisó el argumento en las sucesivas reediciones y el fracaso, sino que dentro del fracaso está esta contradicción. Bueno, entonces, para ir pasando ya a la segunda parte, pues me voy a centrar como en tres temas que los voy a repasar rápidamente. ¿Cuándo comenzó la despoblación rural? Bueno, él señala correctamente, totalmente, con total corrección, que es después de 1950 cuando comienza esta despoblación rural. Él señala, y lo dice explícitamente en su obra, que esta re-ruralización no existió y dice que no, porque dice que el saldo migratorio neto de las zonas rurales fue negativo, incluso en los años 40. Es verdad, y esto lo destaca con énfasis, que cae con respecto a los años 30, 20 o los años 10, pero él no habla de esta re-ruralización. Y él destaca, y esto nos ha parecido también un mérito destacable, esta idea de que hay una diferencia de escala, ¿no?, en uno y otro siglo, matizable al hilo de lo que ha dicho Javier, al menos a mí me ha hecho pensar en la escala, podríamos decir, en la que tiene lugar esta… Bueno, era un gráfico, pero voy mal de tiempo, simplemente para que vierais las líneas cuando empiezan a caer, es cuando realmente, en términos absolutos, se pierde población rural en España, y es efectivamente después de 1950, lo que no quiere decir que no haya episodios previos de despoblación rural en algunas zonas, como por ejemplo los Pirineos, Catalanes y Aragoneses, o si pasáramos de un análisis de provincias, quitando los núcleos urbanos, y pasamos a un análisis municipal que no encontráramos episodios persistentes previos de despoblación rural. ¿Fue el éxodo rural excesivamente tardío? Él sí que parece, al hilo de su segunda visión, de que hubo una emigración campo-ciudad demasiado lenta, si nos quedamos más con el nadal historiador económico, y que parece que es una anomalía. Claro, cuando vemos los trabajos que han revisado, que han trabajado sobre ese tema, lo que vemos es que si controlamos por los niveles de desarrollo económico, por los ritmos y pautas de la transición demográfica, no parece una anomalía, es decir, se acomoda bastante bien la cronología española en torno al éxodo rural, a lo que sería en general el proceso de desarrollo económico español. Y en este sentido, claro, depende de con cuál de los dos nadal estemos hablando. Realmente, los datos de Prados tienden un poco a avalar más la tesis de Sánchez-Albornoz o la del primer nadal, en el sentido de que hubo brechas de productividad muy altas y persistentes que explicarían este fuerte trasvase de población intersectorial una vez que el crecimiento económico fuera avanzando. Y también, porque no hubo más, Javier ya ha anticipado algunos argumentos. Hay algunas ideas que no están presentes todavía en la obra de Nadal que explicarían esta tardanza, podríamos decir, en el éxodo rural más masivo, a pesar de que había grandes brechas de productividad. Los costes, desde luego, de la emigración, los trabajos primeros de Javier lo pusieron, lo destacaron, ¿no? Había una trampa de pobreza, por ejemplo, en Andalucía, que explica por qué los andaluces empezaron a emigrar tan tarde. O también había otras razones, ¿no?, como podían ser brechas de acceso a servicios. En fin, habría otros argumentos. Realmente, algunos trabajos posteriores, como el de Rosés, el de Joan Rosés o Sánchez Falón, son, mostró que el mercado laboral tenía un grado de integración bastante razonable, que la población rural era muy receptiva a las oportunidades. Todo el argumento de Javier, basado en algunos trabajos suyos previos y en los de otras personas, muestran que eran tan sensibles los campesinos a esos estímulos, pues que incluso se podían producir, no que incluso, que se producían con una escala bastante importante estas migraciones rural-urbanas de carácter temporal. Por lo tanto, al final, claro, nosotros iríamos claramente en la dirección de que el primer Nadal, o sea, nosotros nos quedamos con este primer Nadal, con el demógrafo que señala que, sobre todo, lo que está ocurriendo en las ciudades, lo que explica mejor el éxodo rural. Y hay otro elemento importante, y es que ha habido un cambio de paradigma radical en torno a estas relaciones agricultura-desarrollo económico. Si vemos ahora, pues si pensáis en Allen desde los trabajos, perdón, si pensáis en la Revolución Industrial Inglesa, desde los trabajos de Allen al de otros muchos, esta idea del prerequisito, que es la modernización agraria, pues se cuestiona. O los capitales de la Revolución Industrial no salieron de la agricultura. En fin, hay una revisión. Y a nivel general, incluso en lo que son las perspectivas más teóricas sobre la relación entre desarrollo económico y desarrollo agrario, ha cambiado también el paradigma completamente. Entonces, este cambio de paradigma que va más en la dirección de que quizás el estímulo externo pueden ser mercados exteriores, pueden ser crecimiento industrial interior, parecería que es más importante si queremos explicar los despegues de los procesos de desarrollo económico. Entonces, claro, este cambio de paradigma se produce muy tardíamente a los trabajos de Nadal. Estamos hablando de a partir de 2000, casi 2005, digamos que es un cambio bastante reciente que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de las políticas actuales de desarrollo económico, porque ahora hay, frente a las que predominaban en el último cuarto de siglo, que enfatizaban en el desarrollo desequilibrado, incentivemos la industria, que esto cambiara todo. Ahora no, ahora se plantean más bien modelos equilibrados y apoyar a la agricultura como un elemento fundamental en los procesos de desarrollo económico. Sobre las causas del éxodo rural, bueno, parece claro que los argumentos de Nadal están en la línea en la que ha ido la literatura, y es la mejora del ingreso y las oportunidades laborales serían lo fundamental. El acceso a mayores niveles de consumo sería fundamental. Esto lo han confirmado los trabajos empíricos, empezando por el propio Javier y otros muchos trabajos, no hay ninguna diferencia. Cuando después de 1950 nos encontramos a los dos Nadales, que simultáneamente en este caso hablan de que la gente se fue porque las ciudades les atraían y también la modernización del sector agrario expulsaba gente, aquí tiene toda la razón Jordi y Nadal, porque efectivamente parece claro que la causalidad aquí funciona en ambos sentidos. La gente se va porque hay expectativas de conseguir mayores ingresos, acceso a servicios, otra serie de ventajas, pero es verdad que esto coincide con una oferta tecnológica que es fuertemente ahorrada de mano de obra y que exige que en el medio rural se alcancen economías de escala y, por lo tanto, la atracción y la expulsión en este caso van de la mano. ¿Qué falta en el trabajo de Jordi y Nadal? Bueno, falta lo que se ha investigado posteriormente que entonces no eran temas fundamentalmente. Faltan el peso de las actividades no agrarias en la economía rural. Si veis, por ejemplo, este cuadro, aquí tenemos la variación en empleo en términos del 5091, en el medio rural, que es la primera columna, la fuerte caída y en los demás sectores. Podemos ver que realmente son los sectores no agrarios los únicos que en términos netos crean empleo. ¿Cuál es la clave? Pues que si las tres primeras columnas no compensan la pérdida de la cuarta, pues entonces tenemos el fenómeno de la despoblación. Esto entonces no estaba presente en la literatura. No es que se haya investigado mucho sobre esto posteriormente, pero es un tema que ahora ya está. No estaba presente todavía el acceso, la brecha en servicios, no la brecha en el acceso a servicios. Es un tema que ha ido ganando y que en el debate actual es central, podríamos destacar. Cuando se construye el estado del bienestar en España, las personas que viven en el medio rural perciben un déficit frente a las personas que están en núcleos de población más grandes. Es decir, que un obrero de la construcción de una ciudad, un obrero con niveles de ingresos muy bajos, en 1900 tenía tantas dificultades para que sus hijos accedieran a la educación o para que su familia accediera a la sanidad como una persona que vivía en el medio rural. Pero en 1960-70 las cosas empiezan a cambiar dramáticamente. Y entonces la gente ya no solo emigra porque quiere obtener mayores ingresos, sino porque quiere que sus hijos vayan al instituto o porque quiere estar cerca de un hospital o de los médicos o de otra serie de servicios que se valoran. Y otro tema que no se había investigado es la brecha de género. Joaquín creo que se va a referir a ello posteriormente. Lo hemos hablado en la comida. En el gran éxodo rural el sesgo de género es muy importante. Yo recuerdo este trabajo magnífico de Rosario San Pedro sobre la emigración de las mujeres castellanas en el éxodo rural cuando dice que son las madres las que les aconsejan que se vayan. ¿Y por qué? Pues porque tanto desde una visión tradicional hay ventajas en irse porque van a acceder a un mercado matrimonial más interesante como desde una perspectiva más moderna porque pueden acceder a empleos que no son solamente agrarios y por lo tanto tienen una gama de ocupaciones mucho más importantes. Obviamente esto no se había trabajado todavía. Y el último elemento que podríamos considerar una insuficiencia pero claro Jordi Nadal no se puede embarcar en lo que es un aspecto relativamente pequeño de su trabajo en ello y es la idea de que él utiliza el marco provincial como unidad de análisis y entonces esto si queremos hablar de migración rural urbana o de espaluzión rural ahora no lo hacemos así ahora sacamos los núcleos urbanos del análisis porque lo podemos hacer de una forma más fina. La última parte y con esto ya termino es la visión que él tiene una vez que se está acabando la fase clásica del óxodo rural y estamos hablando ya de la cuarta revisión que él hace de la población española cuando ya estamos en los años 90 finales de los 80 en los 90 y está cambiando y él señala que la crisis ha cambiado todo la crisis de los 70 aunque él le da es normal porque es coetáneo de esta época él lo considera un rasgo más coyuntural que estructural claro ahora sabemos en retrospectiva ahora podemos saber que la reserva demográfica había terminado y que la despoblación ahora desde los años 90 el motor esencial de la despoblación ya no es la emigración es el crecimiento natural negativo por lo tanto es estructural ya no es ya no es coyuntural si vemos ahora la contribución que hace a la despoblación rural el crecimiento natural o la migración es goleada a favor del del crecimiento negativo también en la perspectiva de ahora de en torno al 2021 también vemos que las zonas rurales han resistido más de lo que el propio Jordi Nadal podía prever cuando hacía alguna de estas predicciones muy cautelosas porque hay habido algunas contracorrientes ha habido movimientos ahora que han ido en la dirección contraria se han creado empleos y ocupaciones que han podido cambiar las cosas una zona migratoria tan tradicional de despoblación rural tan precoz como es el Pirineo en los últimos 30 años ha invertido la tendencia es decir que se han generado aquí dinámicas distintas entonces bueno desde este punto de vista él no podía observar estos fenómenos pero claro a la luz del presente pues tenemos que revisar algunas de estas ideas bueno entonces concluyendo hay que decir que estoy muy agradecido de que me hayan encargado del trabajo pero hay que reconocer que para él la despoblación rural no era un tema no era un tema central no era un tema bastante marginal podríamos decir en su obra pero claro le interesó primero porque él hacía un análisis de la población española en el primer libro y las migraciones rural urbanas era un componente destacado y en segundo lugar porque le sirve en este cuadrar piezas para explicar el atraso de la industrialización española pues es un elemento que es importante y que le sirve y que le llama la atención y por lo tanto tiene que tiene que introducirlo entonces bueno por hacer al final un pequeño balance prudente y disculpar que hable de luces y sombras entender que estas sombras son el contexto de las posibilidades que en aquel momento tenía para nosotros este este cambio de grado podríamos decir que enseñala entre el siglo XIX y XX es un elemento destacado que él captó también nos parece importante que él no se dejó ofuscar por esta idea de la reruralización sino que él mantuvo que lo que había hecho es momentáneamente casi casi apagarse el el fenómeno de la inmigración rural urbana pero que luego cuando se reanuda el crecimiento económico se retomó y luego claro nosotros estamos muy de acuerdo con el nadal demógrafo en el sentido de que es la demanda urbana la que regula el flujo de de estas migraciones algunas sombras bueno es un problema que no es de Jordi Nadal hoy cuestionamos el paradigma en el que se apoyaba estas relaciones agricultura e industria en la perspectiva tanto del desarrollo económico como de la historia económica que era el coetáneo el del gran apogeo de cuando él escribe su su trabajo a nosotros nos parece que la dinámica del sector de lo que sería el sector agrario en el medio rural es menos explicativa como ha dicho ya Javier que el otro lado a la hora de explicar esta esta migración las brechas de productividad nos parecen tan enormes que creemos que que explica que explican más y por último pues claro él no puede captar un cambio de ciclo que está teniendo lugar cuando está revisando estos trabajos yo tengo ya fuera de fuera de transparencias yo siempre he tenido una hipótesis que sobre por por qué a Jordi Nadal le preocupó tanto o por qué tenía una visión tan negativa del papel del medio rural al menos en este segundo Jordi Nadal y mi hipótesis es que Jordi Nadal es un adolescente en los peores años de la agricultura española y los investigadores no somos inmunes a nuestro entorno entonces cuando Jordi Nadal es un adolescente yo he calculado que la productividad del trabajo de la agricultura española es similar a la de 1900 es decir que del año 30 al 50 se derrumban todas las ganancias de productividad que se habían ganado entonces la agricultura que él conoce como adolescente es una agricultura en la que la maquinaria que se ha introducido en los años 30 no se ha repuesto es decir que hay un menor empleo de maquinaria en el año 47 un empleo de abonado que está en los suelos comparado con el que tenía lugar en los años 30 entonces claro él ve un medio rural atrasado pobre y veo hasta natural a la hora de decir qué ha pasado aquí y decir bueno qué podemos esperar de este medio rural en cambio ve una industria que está surgiendo que está creciendo que es la modernidad o incluso en la propia Barcelona ha sido la modernidad hace muchos años y a pesar de las dificultades de la autarquía pues esta industria está mal que bien sobreviviendo afrontando dificultades entonces quizás esto yo creo que también ayudaría a entender este paradigma o esta visión que él tenía tan negativa del medio rural muy bien muchas gracias buenas tardes voy a agregar al Instituto de Estudios Catalán para que acudir este acta yo digamos soy de la casa en el sentido de que durante muchos años fui investigador del Centro de Estudios Demográficos ahora estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona y fui también durante seis años secretario de la ADE por lo tanto me siento en un acto digamos y conozco a todos los que estáis aquí presentes desde hace muchos años bueno voy a empezar por una anécdota mi primera digamos encuentro con Jordi Nadal que no fue un encuentro personal se produjo en diciembre del año 84 cuando él fue ponente en el primer congreso de historia moderna de Cataluña yo estaba en cuarto curso o tercer curso de la universidad y cogió en una de las ponencias sobre precisamente demografía catalana uno de los de las personas de los comunicantes pues digamos llamado al orden por Jordi Nadal en aquel momento la idea que yo tuve la imagen que se me presentó era la de Saturno devorando a sus hijos de Goya hay que decir que Nadal tenía toda la razón porque tenía toda la razón a pesar de que la persona abroncada es en la actualidad catedrático bueno pero las cosas son como son y ya no se dedica a la demografía esa fue la primera idea yo siempre consideré que Nadal era una persona seria para mí cuando digo que era una persona seria me refiero seria desde el punto de vista intelectual y vehemente porque tenía una experiencia apasionada de la investigación no era un digamos para él la investigación y las aportaciones y se enfadaba mucho cuando se decían tonterías y como se enfadaba pero se enfadaba con razón más tarde tuve la ocasión de compartir con él un viaje a Morse en el centro de Francia que que fue un viaje digamos muy entretenido con algunos momentos hilarantes que podría perfectamente haber digamos creado un guión Rafael Azcona porque nos mandaron allí en este digamos en este viaje nos enviaron digamos nos pusieron un poco de cicerone a un profesor de occitano el pobre deprimido porque sus hijos no querían hablar con él en occitano sino en francés y el señor nos llevó a ver a un marqués un marqués que era digamos la cédula local de Valeriy Giscard d'Esten en el centro de Francia que estaba casado con una alicantina franquista porque casi nos da un saludo fascista entonces yo creo que Azcona en un guión berlanguiano hubiera dicho que era el marqués la alicantina y el profesor digamos de occitano más o menos entonces bueno Nadal se lo tomo con mucho digamos con cierta ironía y demás bueno entonces Jordi Nadal era una persona en este caso digamos un intelectual pero su libro La población española yo lo veo desde una perspectiva era un collage realmente el libro de la población española que a mí me gustó cuando yo lo leí porque había muy poca literatura sobre el tema era un collage de lo que se sabía sobre demografía y fundamentalmente un collage donde la parte de demografía contemporánea era una parte pequeña digamos y con la cual terminaba el texto también tengo que decir un poco también por las filiaciones diríamos las genealogías científicas que yo me siento un poco como un hijo múltiple de Nadal en el sentido que por ejemplo yo fui nieto de Emili Girald en el sentido que mis profesores iniciales fueron Jaume Soao y Tony Segura y luego he sido hijo intelectual también de Ana Cabré y por lo tanto por las dos vías tengo alguna relación con Nadal Bueno, voy a pasar ahora a hablar un poco del tema un tema que no voy a entrar en la materia porque ya los colegios que me han precedido han tratado y yo cuando digamos los textos el texto de la ponencia de Vicente Pinilla también está desarrollado en un documento muy reciente y por lo tanto ya está tratado digamos que voy a recuperar un ámbito que Nadal no trabajó que es el ámbito de la geografía de la población yo soy profesor en un departamento de geografía soy demógrafo pero también geógrafo en estos momentos soy presidente del grupo de población de la AGE y por lo tanto voy a ver la visión geográfica de la demografía Bueno lo primero es que el tema este de la despoblación en España es un tema estructural cuando digo estructural es que cuando la gente habla de la despoblación y de la España vacía podríamos hablar de que no se ha despoblado aquello que nunca se pobló me refiero a que el problema de la despoblación española es un clásico en los memoriales desde el siglo XVI de hecho la gran pregunta es cómo Castilla construyó un imperio con la escasa población que tenía en el momento en que Castilla crea el imperio porque es la aportación castellana más importante Francia tiene ya dos o tres veces la población española esa es la preocupación de los Austrias durante mucho tiempo por lo tanto hay que relativizar luego tenemos que es un un proceso estructural o sea la despoblación en España se inicia en el primer tercio del siglo XIX y en algunas cuando estamos hablando del tema de la despoblación pues hay que decir que el mundo rural español es un mundo muy heterogéneo por ejemplo ya se el 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 pirineo español el pirineo catalán se había despoblado ya a mediados del siglo XIX había perdido más de la mitad de su población habían desaparecido muchos de los núcleos rurales se habían despoblado o sea prácticamente no estamos hablando de pérdida de población se habían despoblado por lo tanto tenemos unas cronologías muy desiguales que hay que tener en cuenta mientras se producía este proceso y no voy a entrar mucho en la parte histórica en otras partes de España apenas se había producido la despoblación me voy a referir por ejemplo a Andalucía sobre la cual hice mi tesis doctoral por lo tanto estamos hablando de un proceso que es estructural a muy largo plazo y con periodos de población de despoblación e incluso repoblación y es evidente que Nadal cuando hace su trabajo cuando publica la población española cuando está trabajando este tema de la despoblación pues no conoce todavía muy bien una obra que va a tener mucho impacto que es la de García Barbancho la de García Barbancho que es un trabajo digamos García Barbancho es economista y matemático y se dedica a reconstruir la población de los partidos judiciales con métodos muy pedestres pero que los métodos son pedestres pero la imagen que ofrece de la despoblación a escala de partidos judiciales es bastante creíble no lo conoce porque es un trabajo de los años 66 es coetáneo digamos la publicación y Nadal y pasa lo que pasa siempre los historiadores económicos pues no leen a otros economistas y no leen a los sociólogos ahora estamos hablando del tema hay dos trabajos importantes que hay que tener en cuenta sobre despoblación rural que son los de Sevilla Guzmán que es un ingeniero Sevilla Guzmán es un ingeniero agrónomo y el otro es de Joaquín Arango que su tesis doctoral es precisamente una tesis magnífica sobre el proceso de despoblación en el área en el interland migratorio que domina Cataluña y ahí quería ver yo por ejemplo el hecho de que no es una respuesta porque a mí me gusta la respuesta intelectual ya que sobre lo que pasó en Cataluña en Cataluña tuvimos se ha hablado mucho de la demanda pero tenemos un problema por ejemplo en Cataluña los factores de expulsión del campo fueron importantes en un efecto por ejemplo el de la filoxera la filoxera generó un problema que es el problema que llamo yo el del pantano demográfico durante el periodo previo a la entrada de la filoxera en Cataluña las áreas rurales catalanas fueron áreas inmigratorias que es lo que pasó bueno pues llegó mucha mano de obra de otros sectores de Cataluña y también de otros sectores cercanos de Aragón durante ese periodo el campo se llena el campo la zona de producción agrícola y no solo se llena sino que se produce digamos viña la viña se expande en toda Cataluña el mercado francés está de capa caída necesita vinos vinos españoles y entonces digamos la productividad no es muy elevada pero se expande toda el área y cuando se produce la llegada de la filoxera a España lo que se produce es el derrumbe del pantano y se produce una emigración en masa hacia Barcelona que yo he podido argumentar en mi tesis de licenciatura siguiendo los padrones de hospitales donde se ve perfectamente esa despoblación que se produce desde la zona fundamentalmente de Tarragona que era la zona que más expansión del viñedo había tenido por lo tanto los procesos de expulsión también existían y los procesos desde el Pirineo tienen que ver también con otro y entre otras zonas de Cataluña con la llegada de los cereales del continente americano que hunden muchas de las economías campesinas sobre todo las de montaña y sobre todo la llegada de nuevos productos bueno entonces esto aquí viene a hablar digamos de una despoblación que es heterogénea tanto en el tiempo como en el espacio bueno por eso bueno estos son los mapas digamos a mí lo que me interesa de estos mapas más que nada es este mapa es el momento en el que los municipios adquieren su máximo poblacional en toda la historia desde donde tenemos digamos seguimiento de los datos desde mediados del siglo XIX o sea nos encontramos que en el norte de la península antes de 1930 ya había habido un proceso muy avanzado de despoblación el máximo se da en 1930 ¿qué va a pasar entre el 30 y el 50? bueno entre el 30 y el 50 yo creo que lo que hay es lo que llamaríamos un impas sobre todo a partir de la guerra civil la guerra civil crea un antes y un después y la década de los 40 va a ser una década de impas en alguna zona se va a retomar la emigración y en otra se va a parar pero no porque digamos yo estoy de acuerdo con los ponentes que me han precedido de que las ciudades españolas eran ciudades de medio pelo o sea cuando digo de medio pelo poco digamos con poca masa y por lo tanto poco atractivas en el caso de Madrid no fue la industria fue la construcción el motor de la inmigración fundamentalmente en el caso de Cataluña fue la la industria pero no la industria solo de Barcelona la industria de todo digamos la conurbación barcelonesa con ciudades como Sabadell y Terrassa que tenían una gran atracción Hospitalet y otros municipios que fueron creyendo bueno por lo tanto una de las cosas que hay que redefinir y que yo creo que en eso sí que Nadal tenía razón es que la década de los 40 no es una década de re-ruralización sino simplemente es de no salidas como ha pasado con la COVID en las áreas rurales españolas durante el 2020 no es que haya habido una emigración a las zonas rurales es que no ha salido la gente de las zonas rurales sobre todo si ven en ir a Madrid que era uno de los lugares con los mayores índices de contagio entonces lo que ha habido es este efecto de pantano demográfico que durante un año la emigración de hacia Madrid se ha cortado bueno esto sería digamos los municipios que registran su mínimo poblacional antes de 1930 por tanto tanto son los municipios y los que registran después de 2001 los que han sido los ganantes por lo tanto hay una geografía de la despoblación muy clara bueno yo voy a hacer un poco digamos voy a tratar varios temas más actuales aquí he recogido una información a veces la primera la etapa durante los años 60 el franquismo fue un gran productor de estadísticas algunas desconocidas me refiero que ojeando el censo agrario de 1962 me encontré un volumen un volumen que contrasta porque va en contra de lo que podríamos pensar es un informe realizado a partir de encuestas enviadas a los alcaldes los alcaldes manifiestan cuáles son los servicios que faltan en cada municipio los datos están agregados en algún lugar es posible que estén las estadísticas municipales lo que se publica son las proporciones de ciertos servicios en cuanto a los municipios que perciben esos servicios o sea la proporción de municipios de cada provincia con servicios determinados y eso es interesante porque ese mundo idílico que parece ahora reivindicarse del mundo rural era un mundo penoso y ahora me estoy acordando al mundo que retrata de Libes y que Camus retrata en Los Santos Inocentes esa fotografía que es un poema verdaderamente esa fotografía de la familia en la casa entonces nos encontramos por ejemplo que el acceso a las escuelas era muy bajo en muchas zonas de Castilla hay una zona de Castilla León y sobre todo de Aragón y el País Vasco donde los maestros digamos la presencia de maestro era bastante larga pero luego zonas como Cuenca o Teruel o Albacete el peso de los y no diría Andalucía donde los servicios eran bastante pésimos a mí lo que me ha interesado más de todo esto es este mapa que tiene que ver con algunas cosas que Martínez Carrión ha dicho esta mañana sobre el acceso o sea la traída de aguas por ejemplo en el caso del alcantarillado solo un 11% de los municipios de Guadalajara tenía en 1960 alcantarillado o sea las condiciones eran todavía bastante pésimas por lo tanto es un mundo nada idílico un mundo que además ahora estoy trabajando sobre el tema no he podido traer datos yo entiendo que uno de los efectos de la mejora de la salubridad en el contexto David lo ha trabajado también o sea que es casi independiente del régimen digamos político durante el franquismo se mejora considerablemente la salud de la población solo tiene que ver con una cuestión que es organizar o sea no estoy haciendo ahora una apología del franquismo simplemente es cuando los regímenes políticos organizan un sistema mínimo de servicios se produce una mejora considerable el mundo que yo entiendo de los años 50 de comienzos de los 50 el mundo rural es un mundo para mi entender sobrepoblado o sea hay un efecto de pantano lo ha hecho los años 40 pero también lo ha hecho una mejora considerable de la mortalidad que Arbelo Curbelo ya demuestra a lo largo de sus trabajos y un aumento digamos un mantenimiento todavía elevado de la fecundidad por lo tanto es un periodo de un fuerte crecimiento vegetativo entre el 30 y el 50 porque los efectos de la guerra civil demográficos no fueron tan importantes como se ha dicho el millón de muertos no aparece por ninguna parte hubo una mortalidad pero sobre todo hay una recuperación de la demografía una cierta vitalidad de los años 40 en las áreas rurales precisamente por esa caída de la mortalidad y entonces está creando las condiciones para lo que va a pasar luego en muy poco en un periodo de tiempo muy pequeño bueno cuando uno hace un análisis de componentes principales aparecen las áreas de desarrollo son muy graciosos porque tenemos todo el interior de la península que forma un continuo en cuanto el acceso a los servicios esos son los servicios que han intervenido en el diseño el mapa no está hecho a conciencia es un clúster hecho a partir de análisis de componentes principales con los datos de las 50 provincias y con las proporciones por lo tanto es el mapa del desarrollo Madrid País Vasco y Navarra y en la región valenciana bueno la comunidad valenciana y Cataluña sin Lleida por cierto Málaga como una anomalía porque Málaga es una zona de cierto desarrollo en cuanto al acceso a servicios y luego dos áreas aquí que son Murcia por una parte y la cornisa cantábrica que son otras o sea unos continuos urbanos en el acceso a los servicios que retratan prácticamente el mundo desarrollado de esa época bueno el éxodo rural bueno el éxodo rural aquí aquí voy a utilizar una cosa porque hasta ahora el gran problema que hemos tenido con los estudios sobre despoblación es que lo hemos hecho fundamentalmente a partir de los datos de población y los datos de población son el digamos el resultado de unas dinámicas demográficas donde hay el tema de los nacimientos las defunciones la escala es muy importante y entonces ¿qué es lo que he hecho yo aquí? yo lo que he hecho aquí es aprovechar una cosa que es lo que llamaríamos lo que yo denomino la demografía fósil no tiene nada que ver con los esqueletos sino es aquello que los censos nos cuentan de la historia previa estos datos han hecho con una escala demográfica diferente que es una escala de comarcas o sea una escala infraprovincial realizada en el censo de 1991 por el Instituto Nacional de Estadística que tiene unas condiciones muy sencillas es los municipios de más de 20.000 habitantes no están sujetos a un secreto estadístico sumario y por lo tanto están identificados y los municipios de menos de 20.000 habitantes de cada provincia están agrupados por zonas que son contiguas y por lo tanto podemos bajar de esto que se ha dicho de la escala provincial que era la única que tenía en sus tiempos Jordi Nadal a una escala infraprovincial y que puede tener sus discusiones pero que a mí me ha sido muy útil porque me permite reflejar luego otro elemento importante es coger y aplicar el primer esquema migratorio intelectual que desarrolló Rabinstein el siglo XIX en sus dos famosos opúsculos publicados para la Royal Society of Geography era un geógrafo alemán pero que trabajaba en Gran Bretaña que dio lugar a las famosas leyes de migraciones y en eso lo que utilizó fue esa visión que se llama Lifetime Migration que consiste simplemente en comparar los nacidos en un sitio con respecto aquí cuál es la ventaja añadida aquí tenemos esa comarca y esos datos los he podido digamos construir a partir de unas explotaciones que hice del padrón de 1986 que es el primero que con fuentes modernas permite hacer esto porque el censo de 1981 cuando se grabó la muestra de microdatos los lugares de nacimiento sólo se identificaron los de más de 20.000 habitantes el resto era el resto de la provincia por lo tanto la primera vez que se puede hacer este tipo de trabajo es con los datos del padrón de 1986 que tienen el lugar de nacimiento o sea el municipio de nacimiento el municipio de residencia y si se ha producido una migración el municipio de última residencia con el año de esa migración sólo decir que estos datos también se reproducen en el censo de 1991 en datos de dominio público con una muestra del 10% o sea se podría hacer este mismo trabajo cinco años lo que pasa que a medida que nos vamos alejando del año 81 que es el momento en el que digamos podemos decir que requiem impasse el proceso global de la despoblación que empieza en los años 50 se cierra prácticamente en el año 81 a medida que nos alejamos de ese año digamos vamos perdiendo observaciones y demás bueno yo lo que he hecho aquí es coger esas comarcas y hacer una medida una ratio muy sencilla donde en el numerador pongo las personas que no viven en el lugar donde nacieron y en el denominador los que nacieron en ese lugar es una ratio muy sencilla y entonces esto lo he cogido y aquí he introducido la vertiente demográfica con dos cuestiones las generaciones porque son importantes y el sexo ¿por qué las generaciones? porque las generaciones siguiendo modelos migratorios muy consolidados los de Roger y Castro y viendo que este esquema demográfico por edades se da en prácticamente todas las sociedades hay unas edades para emigrar no se emigra a cualquier edad se emigra entre los 20 y los 35 20, 39 años posteriormente las tasas bajan considerablemente entonces lo que he hecho ha sido a partir de estos datos hacer una especie de geografía de los que nacieron antes de 1900 pues se emigraron en los primeros años la primera en los primeros dos décadas del siglo del siglo XX y por lo tanto aquí nos dice que en los años en ese digamos en ese periodo histórico o en esas generaciones la despoblación porque esto lo que estoy trabajando aquí es con una herramienta de econometría espacial que lo que hace es mirar el grado de asociación espacial de los indicadores entre uno y otros entre una región en este caso la comarca y la región vecina la comarca vecina y lo que a mí me interesa aquí es dibujar los clústeres los clústeres de la emigración y aquí lo que vemos muy fácilmente es que aparece ese gran área de la digamos de la de las la cordillera ibérica en el sistema ibérico parte de Castilla y León y el Pirineo esto no produce grandes modificaciones simplemente hay una expansión en el único en la única área que hubo emigración importante antes de la guerra civil en Andalucía que es el sudeste fundamentalmente zonas de Almería Granada y Jaén que son las que también digamos corrobara los trabajos de Arango y otros trabajos que se han desarrollado también que hicimos con Rafa Azil Llamo Suao y Tony Segura por lo tanto ese es el área de emigración y el resto de la península fijaros que por ejemplo Galicia en cuanto a su protagonismo emigratorio interno es muy bajo esto se va extendiendo con el paso del tiempo y ya lo que llamaríamos la emigración va generando unos clústeres que cada vez son más extensos y que llegan a definir las generaciones más emigratorias de la historia de España eso lo podemos decir son las nacidas entre 1941 y 1950 coinciden con las que emigraron entre 1960 y 1975 y eso lo podemos decir no solo por esta fuente sino lo podemos decir con la encuesta sociodemográfica y con diferentes trabajos por lo tanto el periodo de máxima emigración es el de 1941 y 1950 perdón el de las generaciones pero las generaciones de 1931 y 1940 nos dicen que ese digamos movimiento se podría haber digamos y esto es lo que quiero hacer en una fase posterior ya digamos iniciado con distinta cronología porque por ejemplo en el caso de mi tesis doctoral lo tengo muy claro entre la Andalucía oriental y la Andalucía occidental hay un margen de 20 años en la activación de los procesos migratorios o sea los grandes procesos migratorios de la campiña cordobesa y sevillana no se producen hasta 1900 casi la segunda mitad de la década de los 50 mientras que en Almería en los años 40 se corta la emigración por lo tanto esto es otro tema importante de las cronologías y como el mundo rural español es muy heterogéneo sigamos voy a ver cuánto me queda me quedan siete minutos voy a ir rápido aquí lo que interesa es que con las mujeres si no tengo mucha información las mujeres se produce un mecanismo y que zonas quedan excluidas de esta emigración fundamentalmente el litoral valenciano zonas cercanas a Sevilla y todo el área de Galicia lo interesante es que aquí he hecho una cosa ya en las generaciones nacidas después de 1970 el fenómeno prácticamente desaparece pero aquí he hecho una cosa que os gustará a los historiadores que es ver una ratio entre la intensidad migratoria femenina y masculina el azul aquí lo que indica es los lugares donde la emigración femenina fue muy superior a la masculina pero sometidas a un test de autocorrelación espacial para dibujar los clústeres y aquí aparecen muy claramente dos ideas la primera es hay un área pirenaica que es el área protagonista de la emigración femenina y luego tenemos unas áreas cercanas a las grandes ciudades o a las ciudades que son las áreas donde el servicio fundamentalmente se produce o sea son las áreas de reclutamiento podrían ser de nodrizas en este caso ya no son nodrizas es de servicio en torno a Madrid en torno a Sevilla y al núcleo urbano de Cádiz Jerez y en torno a Valencia y que esa emigración fundamentalmente masculina femenina perdón se va diluyendo con el paso del tiempo y que la emigración que tendremos en la década de los 60 ya sea una emigración de carácter más familiar más equilibrada en cuanto a esos en la medida en que ciertas áreas ya van disminuyendo en cuanto a su protagonismo bueno esto simplemente es para que veáis que la intensidad de la emigración fue muy elevada en muchas el color más intenso aquí no lo veo muy bien pero el color más intenso corresponde a lugares donde más del 65% de los nacidos había salido pero es que tenemos no querido hay algunos donde el 85% de los nacidos salieron de esas zonas o sea eso no es despoblación eso es vaciamiento vaciamiento de las escasas poblaciones bien la escasez de mujeres para mí es una de las claves de este despoblamiento ¿por qué? porque la escasez de mujeres provocó otro fenómeno que es unas alteraciones muy intensas en el mercado matrimonial local aquí está hecho con la misma escala digamos no veo muy bien la parte pero supongo que sí que se ve bien el color más intenso supone en este caso esto es un indicador del mercado matrimonial o sea ¿cuáles son las personas en edades núbiles los hombres sobre las mujeres? es simplemente una ratio de masculinidad y nos encontramos que en el área de Castilla y León todo ese núcleo también lo que se llama digamos esta especie de triángulo de las verbudas de la despoblación que es Teruel Cuenca Guadalajara y Soria es un área un continuo geográfico ya voy acabando ese área es un área de fuerte masculinización que acaba teniendo impactos porque aquí está hecho en el celibato definitivo tenemos áreas de comarcas de estas zonas donde el celibato definitivo supera el 30% de los varones a los 50 años y donde la edad al matrimonio también es muy elevada supera más de los 30 años bueno como digo yo las áreas rurales no es un país para mujeres estos son datos del padrón de 2020 donde nos encontramos que las las zonas de máxima despoblación nos encontramos ahora en estos momentos en las edades núbiles están valores por encima de los 130 hombres por cada 100 mujeres por lo tanto hay un problema de desequilibrio muy importante en los efectivos que acaba teniendo su efecto posterior en la en la nucialidad o en la cohabitación y esto es un tema que hemos visto que va creciendo se va más digamos consolidando por lo tanto un mundo rural con escasez de mujeres que se casan poco y tarde o que se unen poco y tarde ahora entro a la demografía de la España actual porque otro de los elementos de los cuales no hemos tenido mucho acceso es a descomponer ahora tenemos micro datos de todo y desde el año 75 podemos decir lo que Nadal hubiera querido decir si hubiera tenido los datos que es que tenemos los nacimientos tenemos las defunciones y desde el año 88 los movimientos migratorios a la escala municipal por lo tanto lo que vemos aquí estos son datos de un pequeño digamos una perspectiva demográfica que publiqué en el año 2017 donde dividí el país sobre todo los municipios de menos de mil habitantes que son los que están en un riesgo de despoblación más evidente en tres categorías una categoría primera que era los municipios que denomino resilientes son aquellos que aguantan que resisten aquí resistir es ganar en términos de despoblación luego unos que estuvieron muy afectados por la despoblación pero que luego suavizan perdón por la emigración con elevados niveles y un último que yo era la categoría máxima que son los municipios en riesgo de declive poblacional irreversible en mi primera versión el término era menos suave era más naraliano en riesgo de desaparición biológica pero refiero porque sus volúmenes demográficos eran muy pequeños sus estructuras demográficas eran muy envejecidas apenas había mujeres y por lo tanto los mecanismos endógenos de crecimiento eran nulos y el atractivo migratorio era también inexistente he podido reconstruir los indicadores básicos de estos indicadores y vemos aquí un elemento importante la segunda fase ya lo ha digamos hemos advertido Vicente Pinilla estamos en la fase donde se han agotado los candidatos a emigrar y ahora lo que tenemos es una fase donde el crecimiento natural es negativo es el que domina la despoblación y eso va a mayor porque los mecanismos endógenos de recuperación de eso no se están produciendo ni se o sea no están ni se les espera el otro elemento importante que tiene que ver es con el hecho de una cierta digamos espejismo que ha dado la migración internacional la migración internacional frenó parte de la emigración perdón del decrecimiento de algunos núcleos rurales pero es que estos jóvenes del extranjero que llegan a los núcleos rurales repiten luego porque fijamos si nos fijamos aquí en las tasas de migración neta interna lo que vemos es que son negativas y se mantienen de forma negativa ¿qué es lo que estamos viendo? lo que estamos viendo con todo esto es que los que llegan del extranjero acaban marchando como los jóvenes de estas zonas y aquí voy a digamos recoger una anécdota muy pequeña de una conferencia que di en Cuenca hace muy poco donde a la salida el público era mayoritariamente de más de 60 años o sea todos vacunables y una de las personas un joven me dijo bueno yo tengo un amigo que le dije que por qué se iba y tal estamos hablando de Cuenca ciudad de 50.000 habitantes y él me dijo bueno es que voy a marchar porque y digo ¿por qué te marchas si Cuenca es una ciudad? y tal dice es que en Madrid pasan cosas y eso es lo que explica la emigración de los jóvenes no solo en Madrid en Barcelona ahora pasan menos cosas pero en Madrid pasan cosas y en otras ciudades grandes pasan cosas por lo tanto cualquier idea de que vamos a repoblar con jóvenes o vamos a retener a los jóvenes es verdaderamente una quimera los jóvenes se van porque a pesar de que tenemos un ministro muy cosmopolita de universidades que a los 24 años era profesor en Lanter y luego fue profesor en Berkeley hace poco nos recomendaba recomendaba a los jóvenes que no salieran que le íbamos a poner a la universidad en la puerta de casa con universidades los jóvenes siguen saliendo de las áreas rurales y sobre todo las mujeres las mujeres sobre todo porque hay un tema de género importante que es que las mujeres en las zonas rurales hacen doble jordada en muchas zonas rurales todavía y entonces cuando marchan a estudiar ya no vuelven y por lo tanto las mujeres que serían el mecanismo demográfico que podría equilibrar estas zonas no vuelven se van son las primeras que se van si fueran antes primero y ahora siguen yéndose por lo tanto ya termino con esto la fecundidad está bajo mínimos la del grupo más bajo está en 0,77 con una ligera recuperación en los últimos años o sea no estamos estamos a a tres veces por debajo del 2,1 en las zonas rurales o sea que la fecundidad es muy baja la migración o sea mi visión es bastante pesimista y habría mucho que hablar sobre esta dedicación que estamos dando en estos momentos a la migración ya corto porque bueno simplemente es para que veáis que en los últimos momentos la migración terna es negativa y que solo la migración extranjera permite un poco suavizar estos valores y ya está las pirámides para que veáis el desequilibrio entre hombres y mujeres y el mapa que construí en el año 2006 que es los puntos en ese color digamos son los puntos donde la probabilidad de salvar esos espacios son muy pequeñas y con esto termino como ha sido tan interesante por lo menos diez minutos si alguien tiene se le escapa una pregunta y no puede reprimirse si y no puede reprimir solo como ha sido tan importante y no puede reprimir todo el nombre o no puede reprimir Hay muchos datos y las que no son impresionantes, a partir de tal estabilidad, yo siempre, ¡pum!, la innovación exterior, sobre todo loco, pero yo tampoco, no recuerdo si es nuestro famoso, la primera reacción de la Iglesia de la Biblia ecuatírica, ¿no?, que ya sabes que es todo ley y resende. Si se habla de ese fenómeno, o sea, ya sabemos, fueron millones, muchos volvieron, muchos no volvieron, pero los que volvieron, volvieron a la España vaciada, ¿podrían con sus ahorros un negocio en dónde? No, lo que sabemos, por trabajo, yo lo que te puedo decir es que las zonas, o sea, por ejemplo, el P, el Padrón Español es residente en el extranjero, a partir de 2011 tiene la suficiente volumen para hacer un estudio diferido, también un texto de la Iglesia, y lo que se dedica generalmente es que al noroeste de la Iglesia, una querida, una estrella, o sea, América Latina, el Roma, y un área que había terminado, que es el área del sudeste de la Iglesia, Almiría y Parque de la Iglesia, pero el retorno, y aquí están los trabajos de González, todos, sobre esa época, el retorno no se produce nunca más allá, bueno, no se produce, no se produce, pero es que ya lo que se produce, es un retorno, que es lo que le puedo decir yo de la Iglesia, que es momentáneo, o sea, que digamos, es un retorno, en los años 60, porque además, es lo que pasa, muchos de los trabajadores españoles que fueron a Francia y a Alemania, adquirieron unas habilidades que fueron muy necesarias en el proceso de investigación, casi todos trabajaron en el industria alemán o francesa, igual que volvieron, no volvieron a salir, claro, volvieron a la Iglesia, de salida, que el mundo rural perdió, y últimamente, uno porque se crearon, porque los que volvieron, no volvieron, precisamente a la Iglesia. Podríamos ver, inicialmente, yo te puedo contar anécdotas familiares, a mí que me vino la Suiza, volvió a un sitio y acabó luego, en la industria conservadora de las figuras, que era, porque en la zona 6, se intentó ingeniería de conservas, y tal, o sea, los enigrantes, podían tener la idea de volver, pero claro, es que los pueblos, de los años 60, incluso a finales de los años 60, no eran nada, ese dicho. Aquí hay otra cosa que trabajan, dice, en los miles, o cualquier otro, en París, o en la provincia de París, que vuelven a un pueblo de Castilla. Muy bien. Ese es el mensaje que, especialmente Vicente y además cuantos días han existido. A mí me resulta coherente lo que las de ahí, pero en amplias zonas rurales, de grandes municipios, donde hay un cast urbano y una población de las de ahí es importante, estamos documentando con fuentes de reclutamiento que es el mercado laboral de los años, como en los años 40 la población rural crece. Sí, no, entonces repito la pregunta. Sí, bueno, pues decía que me han gustado mucho las tres intervenciones y son muy pertinentes para el tema que avanzaba al final Jordi Nadal en su libro, ¿vale? Pero quería destacar el tema de los años 40, que me llama la atención en donde Joaquín y Recaño y Vicente Pinilla coinciden en el tema de la no ruralización. Los datos, decía, del reclutamiento que estamos trabajando en amplias zonas, quizás no industrializadas, del Levante, del interior, documentamos que la población rural aumenta, medida por el número de reemplazos que son chicos de 21 años. Entonces, eso, por otra parte, está casando porque hay una recuperación del sector agrario en términos de empleo y en términos de aportación al PIB. Entonces, bueno, esto es un tema que imagino que a nivel macro puede funcionar, pero a nivel sectorial, regional o comarcal o tal, pues os pregunto si tenéis más información precisa y si lo que estamos encontrando son anomalías. Es que lo que dices no es incompatible porque lo que dice Nadal y que luego yo creo que se confirma es que lo que no es una regularización entendida, como que hay retornos, o sea, que habría un saldo migratorio positivo de las zonas rurales. Pero si el saldo migratorio, aunque sea negativo, se mantiene en niveles muy bajos, el propio crecimiento natural de la población en aquellos momentos sí que hace o puede hacer que eso que tú te encuentras, que la población rural está aumentando. Porque si sale poca gente y el crecimiento es positivo, pues entonces está creciendo la población rural. Entonces, si se habla de ruralización, en todo caso tendría que ser en el sentido que le dices tú, no en el sentido de que lo que hay es un retorno al campo que no se produce. Si tú calculas que la edad media a la migración son los 20 años, ¿quiénes son los que protagonizarían la migración en los años 40? Los nacidos en las generaciones, nacidas después de 1920, que no pudieron emigrar por la guerra civil. Por lo tanto, es un periodo, digamos, que en mi opinión es de crecimiento endógeno, que va a ser culpable, en mi opinión, de lo que pasa después, o va muy culpable. O sea, yo defiendo la tesis de la sobrepoblación agraria o la población rural en los años 50. Última intervención. Sí, que en general sí que yo también defiendo que no hay un proceso de ruralización, pero creo que hay casos como el que tú dices que puede, sobre todo en los primeros años, sí que puede que haya un retorno relacionado con la guerra civil. La tesis de este chico, de Miguel Díaz Sánchez, que la recomiendo, lo que muestra es que, por ejemplo, para obtener la cartilla de nacimiento, de racionamiento tienes que estar en tu sitio de nacimiento. Se flotan, se pasan incluso billetes de tren para volver a tu sitio. Lo que pasa es que, claro, el sistema fracasa completamente, pero sí que hay desplazamientos de población, muestra el relacionados con la guerra civil de gente que está volviendo, sobre todo de Madrid, muchos refugiados, que vuelven a nuestros sitios de origen. Lo que pasa es que, claro, que a lo mejor esto tiene un efecto que son pocos años y después ya la gente está volviendo a emigrar. O sea, que sí que puede que haya sitios en los que a lo mejor hay un crecimiento relacionado con la vuelta. O sea, que no tenemos buenos datos para decir eso, creo. Bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante esta sesión y pasamos ya a la cláusula. Manda. Bien, este es el acto de clausura. Hablaré yo primero en nombre de la ADE. Mis agradecimientos al CET, al Centro de Estudios Demográficos, por el apoyo prestado para este acto. A su director, a Alberto Esteve, al que tengo a mi lado, y a su gerente, a Herminia Pujol, y a todos los participantes del Centro de Estudios Demográficos. También a las anfitriones y anfitriones del Instituto de Estudios Catalans, desde la presidenta que inauguró el acto, Teresa Cabré, hasta los técnicos que nos han asistido y nos siguen asistiendo. A Joan María Pujadas y a Miquel Valls, de la propia ADE, por el trabajo que han desarrollado. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Pero, por supuesto, agradecer también a la familia y a los amigos, evocando una no sin dolor, el recuerdo del marido, del padre, del tío, del colega, trazando un perfil marcado por la exigencia de excelencia, sin concesiones, tanto consigo mismo como para los demás. También agradecimiento a los participantes de las mesas redondas, que nos han ofrecido un bosquejo de su amplia obra, desde donde se trenzaba la demografía y la historia económica, y que ha marcado, sin duda, tanto las carreras académicas de los que lo han explicado, como el desarrollo y la implementación de esas disciplinas. También a los ponentes que han actualizado y desarrollado los interrogantes que él se formuló como pioneros, he dicho aquí, y por los que se sintió con un especial interés. Y lo ha señalado esta mañana Sánchez Albornoz. Yo quería también subrayar ese papel de Nadal como representante de una generación que se encuentra en una encrucijada de renovación de los estudios históricos, y es ahí donde se encuentra ese cruce entre la historia económica y la demografía. Yo creo que eso es importante, entender esa coyuntura, ese tiempo intelectual. Y por último, anunciar, bueno, también agradecer a aquellos que han participado como asistentes físicos o online en estas jornadas, y por último, anunciar es que nuestra voluntad es publicar, recoger todas las intervenciones en las comunicaciones, publicarlas en un volumen extraordinario dentro de la revista de la ADE, que nuestra voluntad también es presentarla en el próximo congreso de la ADE, que se celebrará en el campus de la Universidad Autónoma en Bellaterra, del 6 al 9 de septiembre de 2022, al que estáis todos invitados. Y también recordaros que tenéis tiempo hasta el 10 de enero, aquellos que habéis contribuido, por si queréis modificar alguna cosa después del debate que se ha presentado aquí. Y sin más, le doy la palabra a Albert. Muchas gracias. Gracias, Andreu. Yo seré muy breve también. Andreu me ha puesto estratégicamente al principio y al final de estas jornadas para que me enterara bien de toda la vida y obra de Jordi Nadal, que como dije ayer, pues Ana Cabré siempre nos dijo que era nuestro abuelo académico, porque ella descendía directamente de Jordi Nadal y nosotros descendemos de Ana Cabré. Y entonces yo hablé poco porque no conocía mucho al personaje, la verdad. Y ahora, pues, 48 horas, bueno, 36 horas más tarde, pues me he hecho una idea un poco más completa de la dimensión humana y académica de Jordi Nadal. Hay cosas que sabía, ya he confirmado, que era un gran sabio y que ha influenciado a muchas generaciones de demógrafos y de historiadores. Lo que no sabía también era su carácter. Yo, como no lo conocí, pues, ya hace, bueno, pocos años y no lo había tratado, pues sí que me acuerdo que Ana Cabré le tenía mucho respeto cuando venía al Centro de Estudios Demográficos, pero, bueno, con los testimonios de la familia y todo, pues también me he hecho una idea de que era una persona, pues, exigente, con un fuerte carácter. Ahora también recuerdo que las palabras de su hijo, pues, cuando lo comparaba con el carácter fuerte de la madre o el carácter del padre, acabó diciendo que era un trost de pa, como el padre. Entonces, por tanto, y Fina, que es su viuda, pues, también ha hablado muy buenas palabras de él. Y entonces, bueno, un personaje, digamos, con, bueno, como son los grandes personajes, con todas, muchas facetas. Lo que también he aprendido y ha estado un poco en la sombra de todo este seminario es que al lado de, ni delante ni detrás, sino al lado de una gran persona, y suele haber una gran persona, y en este caso yo creo que este homenaje no solo es para Jordina Dalsi, sino para Fina, porque cuando ayer hizo el relato, sí, podemos aplaudirla, porque ha sido determinante, ha sido determinante, y a mí el relato que hizo, pues, me gustó mucho. Aparte, lo había leído antes de que lo dijera y creo que se merece también el mismo homenaje que Jordina Dalsi. Después, el tema del impacto, pues, hemos visto que a nivel familiar ha sido muy fértil, porque me impresionó la foto de, no sé si la visteis, de más de 100 personas, que creo que era el aniversario de su madre, que tenía 100 años, cumplía 100 años, era una foto, no sé, había a lo mejor 200 o 300 personas, y supongo que a nivel académico también ha sido igual de fértil, porque si pudiéramos sumar todas las personas que descendemos de él, pues, también haríamos una foto, es decir, que eso también lo hace un gran profesor. Y ya para acabar, una de las cosas que me sorprendió cuando las leí y cuando Fina lo dijo, era que uno de los días más felices de su vida había sido cuando lo nombraron jefe del departamento, CAP del departamento. Yo digo, si esto hace feliz a alguien hoy en día, ¿no? Creo que uno de los días más felices de la gente es el día que dejan de ser cabezas del departamento, ¿no? Pero que, bueno, que eso debe decir mucho de cómo ha cambiado la universidad y de cómo los profesores y los catedráticos y catedráticas se implican más o menos en el destino, digamos, académico de los departamentos. Y que lo que se ve es que probablemente el legado académico de Jordi Nadal pues estará presente en los libros y en vuestras investigaciones. Pero este taranná, este sentido de compromiso con la docencia y tal, yo creo que sí que se está desapareciendo toda una generación de gente que veía la universidad de una manera distinta a la que se ve. Y creo que con la pérdida de Nadal pues se perdió un gran professor, ¿no? Y esto, pues, al final sería para mí la palabra que lo resumiría, ¿no? Como decía, hay una canción, una canción de Manel, un libro, un disco de Manel que se llama Els millors professors europeus. Yo creo que Jordi Nadal era un gran professor europeu y es lo que, bueno, que me ha quedado. Gracias. Gracias.